MÁS CALABRAS DE EQUIPO AMARILLO. UN PEQUEÑO RITUAL DE BUENA ENERGÍA DE DECIR, VAMOS A DARLE PORQUE YA TENEMOS AL PRIMER NOMINADO DE LOS HOMBRES. CAIMEN EL EQUIPO AMARILLO QUEDAN 3, 3 MÁS, PUEDE SER JULIÁN, PUEDE SER TOÑO O PUEDE SER TULA LARCANO, ESO VA A DEPENDER ÚNICAMENTE DEL TRABAJO DEL EQUIPO AMARILLO, POR LOS ROJOS TODAVÍA ESTÁN COMPLETOS, PUEDE SER VINCENT, PUEDE SER JACEY PALMA O AL MISMO ÁLEX EN LA AMENAZA VA A ESTAR BUENÍSIMA. VA A ESTAR MUY BUENÍSIMA. EL HECHO DE QUE NO ESTÁ DUCAS GASCANO NO LO EXCLUYE, NO LO SACA DE ESTE MOMENTO, EL TAMBIÉN PUEDE SER NOMINADO EL DÍA DE HOY. MUY BIEN COMPETIDORES POR FAVOR UBICACIÓN ES PORQUE TENEMOS QUE ARRANCAR PRIMERA COMPETENCIA DE LA TARDE, ESTAMOS EN VIVO SEÑORES. RAAF, CRISTINA, MANUEL, MANUEL QUE ESTÁ CON LA SANGRE EN EL OJO, DESPUÉS DE TODO LO QUE SUCEDÓ LA NOMINACIÓN, ESPECIALMENTE CON LAS DECLARACIONES DE ÁLEX LEÓN PAREDES. SE ESTAMOS UBICANDO PORQUE ESTO VA A ARRANCAR, SEÑORES. YO NO VOY A HABLAR MAÑANA PORQUE ME VA A DOLER LA GARGANTA, ESA ES MÁS O MENOS UNA ANALOGÍA DE LO QUE DIJERON. TE NOMINO PORQUE CREO QUE ME PUEDEN NOMINAR A MÍ. BUENO, ENTONCES YO NO TOMO ABUELADA PORQUE MAÑANA ME DA GRIPE. VA POR ESE LADO, AH. SÍ. UNO. UNA MÁS DE ATENCIÓN PARA EL EQUIPO AMARILLO QUE NO ESTÁ LISTO, AH. UNO. COLLE Siete, VAMOS. NO LO HACEN EL TIEMPO, SE VA A EMPEZAR A ARRANCAR NAVAMENTE LAS COMPETENCIAS, COMO LOS HAYAMOS TIEMPO ATRÁS. ELLOS TIENEN QUE ESTAR LISTOS PARA LO QUE TIENGA QUE DAR LA COMPETENCIA. SÉLE LO VOY CORRECTAMENTE. TIENEN UNA PAUSA, TIENEN UNA PAUSA COMERCIAL PARA PUEDER ALISTARSE, PARA TOMAR LOS COMPETENCIAS. TAMBIÉN EL MOMENTO CUANDO ENTRAMOS, TIENEN QUE ESTAR LISTOS. 19, 20 SEGUNDOS AHORA. DICEN QUE LA CULPA ES DE AYTANA QUE LOS ENTRETIENE EN EL CORTE COMERCIAL DEL DUAL. AHORA ESTÁN LAS MUJERES, SE ENCUENTRA RAB DE UN LADO, POR EL LADO DE LA ROJA, KIPPERLY. NO PERDÓN, CRISTINA. CRISTINA BAGDER, EMPIEZA EN EL ASCENSO SERPENTEANDO. RAB TAMBIÉN EN ESTE MOMENTO. ME GUSTA EN ESTE MOMENTO. ESTAMOS EN VIVO, SEÑORES. EN VIVO Y EN DIRECTO EN LA PANTALLA. PRIMERA COMPETENCIA. YA ESTUVO NOMINADO MANUEL. MANUEL NELO. ESTÁ MUY MOLESTO. ESTÁ MUY FURIOSO. 52 SEGUNDOS. VAMOS A VER SI ESTA FURIA LO HACE PONER RÁPIDO. Y AHÍ SI LO CONTRATAN PARA LA NUEVA PELÍCULA. POR FAVOR. DIGA, DIGA. UN MINUTO CON 10 SEGUNDOS. AHÍ SE CAE, CRISTINA BAGNER. UNO CON 15. VA CORRIENDO A CRISTINA. VA A TACAR LA CAMPANADA. EN UN MINUTO CON 22. SALE MARIO VERES. ES UN RESORTE. ESTÁ LLEGANDO A LARGA MANO. TAMBIÉN QUE ENTRARLE EN POSTA. QUIEN VERDICAN PANIDO NO CON 30. RAAP TODAVÍA BAJANDO. ¿POR QUÉ SE DEMORA TANTO? NO ME ENTIENDO. TIENE PROBLEMAS. TIENE PROBLEMAS. MARIO VÉLEZ DICE, TE NOMINO PORQUE TE QUIERO VER. LE COMPRAMOS CON TELEVISOR EN EL MAPAS. Y LE GRADAMOS UN PROGRAMA. DE CALLER 7. PURO CON 42. O SI QUIERE DE LA PRIMER TEMPORADA QUE ERA MÁS CHIQUITO. TENÍA PROBLEMAS EL EQUIPO AMARILLO CON JOSELINE. LOS ESPACIOS QUE GANAN LAS AMARILLAS. INPRESIONANTE EL TIEMPO QUE SE DEMORA RAAPA. EN VERDAD ES IMPRESIONANTE. ENTRÓ AL MISMO MOMENTO. DESESPERA JULIAN. DESESPERA JULIAN EN ESTA PARTE. 2 MINUTOS CON 8 SEGUNDOS. ES RARO VER ASÍ A RAAPA QUE ES UNA COMPETIDORA MUY RÁPIDA. TOCA LA CAMARA. SALE EL FURIOSO MANUEL MELO. SALE MANUEL MELO QUE ESTÁ MÁS FURIOSO EN ESTE MOMENTO QUE PITBULL EN CELO. VAMOS. MÁS FURIOSO QUE SUEGRA SIN REGALO. 2 MINUTOS CON 23. 2 CON 25. Y HAY NAVIDAD. ES TERRIBLE. 2 MINUTOS CON 30. 2 CON 35. LE MANDAMOS UN BESO A LA MAMÁ DE FER GALLARDO. ESTÁ A CASIMO. VINA DE CHILE. ASÍ ESTÁ MI SUEGRITA. UN BESITO GIGANTE. PARA USTED Y TODA LA GENTE QUE ESTÁ VIENDO. Y TODA LA GENTE QUE ESTÁ VIENDO CALLE 7 POR LA SEÑAL DEL RUAL. Y VAMOS EQUIPO ROJO. VAMOS ARRIBA. VAMOS A GANAR. NOMINEMOS A UN AMARILLO. EL MENSAJE PARA LA SUEGRA Y LO VA CAMBIANDO CON APOYO PARA SU EQUIPO. QUE ENERGÍA. QUE ENERGÍA. ESTAMOS A 3 MINUTOS CON 6. 2 A 1 SIGUE GANANDO EL EQUIPO ROJO. AHORA JULIÁN TRATANDO DE ALCANZAR, DE RESTAR ESA DISTANCIA TERRIBLE. QUÉ QUEDA CON EL EQUIPO AMARILLO. CORREVAMOS UN MOMENTO. QUÉ DICE YO. QUE SÍ QUE NO GANANAN POR LA CULPA DE MI HERMANA. AHÍ LES DEMOSTRAMOS LOS ROBOS QUE CON O SIN ELLA PIERDE. BUENO PERDÓN SE HA COMPITIDO CON SU HERMANA. BUENO. CLARO. ES LÓGICO. 3,32. JULIÁN CAMPOS. EN OTRAS PALABRAS QUISO DECIR. CON O SIN ELLA PIERDE. CLARO. SI LO DIJO. NO QUISO DECIR. LO DIJO. 3,40. ALLÁ VA A RAB. ALLÁ VA A RAB. ALLÁ VA A RAB. VAMOS A HACER UN BLOOPER SOLO DE LAS COSAS QUE DICEN LOS COMPETIDORES. OYE. Y NOSOTROS TAMBÉN, HUMANOS. TAMBÉN SE NOS HA CISCUTEADO UN ACTUAL. PERO NO PONGAS EN ADVERTENCIA LA QUE DECIMOS MUCHO. VAMOS. ESTAMOS. 2,25. Casi 4 MINUTOS. Atención. SE QUEDABA AQUÍ PERDÓ UN SEGUNDO. AHORA EMPATADO. POR SACASO. ESA RISITA. NO. ESO SUYA, NO? ES MÍ. 4,5. POR SACAS. CUATRO MINUTOS CON 7. CONTINUAMOS, SEÑORES. 2 A 2. ESTÁ ESTO. POR CANTO KIMBERLY QUE ESTE MOMENTO SER PENTEANDO CORRECTAMENTE. ME ENCANTA ESTA ESCALAR EN EL VAIVENA. NO SABES AYEL LO QUE FUE PARA MÍ. ESTAR A 500 METROS AL CURRE. EN ESTA ESTRUCTURA, HERMANO. 500 CENTÍMETROS ERA. NO ERA 5 CENTÍMETROS. NO ERA 5 CENTÍMETROS. 50. 4,25. ESTAMOS AL VIVO, SEÑORES. KIMBERLY CAMPANITA. CORRIENDO DESPACIO. TOCA LA CAMPANA. MOMENTO PARA QUE SALGA. EL MUYACHO. LA QUE MEJOR BAILA EN REALIDAD. LA QUE MEJOR BAILA. YA FREGÓ. LA QUE MEJOR BAILA. YA FREGÓ. LA QUE MEJOR BAILA PARA MÍ. CRISTINA BAGNER EN ESTE MOMENTO. 4,40. UN PAS SE QUEDA FERNANDO RIVA. LO LOGRA. LO VA A TOCAR LA MANOS Y LE VA A DAR LA POSTER. TIENE QUE TOCAR LA CAMPANA. CASI SE VA PARA EL PISO. LA CAMPANA EN ESTE MOMENTO. Y SALE JULIÁN CAMPO. FERNANDO GALEARLE TOCANDO LA CAMPANA. IMPRESIONANTE. 4,55. YA ESTÁ SALIENDO AHORA JULIÁN CAMPO. QUE SE ESTÁ PONIENDO LASIO. LOS CHUROS ESTÁN DESAPARATANDO POCO A POCO. 5 MINUTOS. 3 A 3 ENTRANDO RAHABA. RAHABA VA. RAHABA EN ESTE MOMENTO. TOCA AHORA ES EL MOMENTO PARA QUE MANOL MELO. EL CHICO FURIOSO DE CALLE 7. 5 MINUTOS CON 10. YA ESTÁ EN LA PARTE ALTA. YA ESTÁ EN EL ESCENSO. MARIO VÉLEZ. PARA QUE SE RELACA. PARA QUE NO ESTÉ TAN FURIOSO. DEBÍA SACAR EL CASCO AHÍ. 5 MINUTOS CON 20. MANUEL MELO. VAMOS MANUEL MELO. TU DIJISTE QUE ESTABAS FURIOSO. MUESTRALO. 5 MINUTOS CON 25. 3 A 3. AHORA ES MEDIA VUELTA DE VENTAJA. A FAVOR DEL EQUIPO ROJO. 5 MINUTOS CON 30. 5 MINUTOS CON 32. FELICIDADES. ENTRAMOS A UN NOVO MÓDULO. DE USTEDES JUEVES Y Viernes. NO ME DIGA QUE NO ME VOY A INCRIBIR. NO ESTE PASO. NO VOY A TANZAR. 5 CON 40. Y ES QUE ESTOY INCRITO, LE CUENTO. 5 CON 42. NO HA HAIDO TIEMPO DE IR PARA ESOS YAres. POR CIERTO, UN SALUDO MUY GRANDE Y MUY ESPECIAL AL BIG HOUSE. A MIS GRANDES AMIGOS INTERTULES ESTUDIO. DIEGO, VERÓNICA, ESTÁ GUSTAVO, ESTÁ TAN CARLOS LIMBORALES, WENDY, QUIQUE, BONO. AHÍ ESTÁ. ¿CÓMO? DÍGALO. DIO AL AIRE. 6 MINUTOS DE COMPETENCIA. 4 TIENE EL EQUIPO ROJO. 3 EL EQUIPO AMARILLO. ESTAMOS EN LOS 6 PRIMEROS. Y HASTA AHORA LA VENTJA SIGUE SIENDO PARA EL EQUIPO ROJO. CRISTINA. LA ÚLTIMA INCORPORACIÓN DE LAS MUJERES AL EQUIPO DE COLOR SANGRE. ESTÁ DEMOSTRANDO. BIEN, AH. QUE LOS ROJOS PUEDEN HACER UNA GRAN TEMPORADA EN ESTA OCTAVA. SALE MANUEL MEDO. TIENE QUE EMBRAZAR LA CORRIDA. ESTÁ HISTÉRICO. ESTÁ FÚRICO. FÚRICO. TOCA LA CAMPANA Y SALE FERNANDA GALLARDO. 6 CON 27. Y ESTÁ SALIENDO FERNANDA GALLARDO. AHORA 6 CON 30. EN LA POSTA MOMENTO PARA JULIAN CAMPOS. JULIAN CAMPOS QUE SALE CON TODO. APARES A LA BILIFAL. 6 minutos con 35. 4 a 4 INGRESANDO. SALENDO DE LA ESTRUCTURA PERFECTAMENTE. ESTÁ LLEGANDO CAMPOS. TOGA LA MANA TAMBIÉN PERFECTAMENTE PARA RAB. NUEVAMENTE CRISTINA BAGNER ES UN TIRAUZON. 6.45. QUÉ LE PASA AL FLACO, QUÉ LE PASA AL FLACO. 6.48. 6.50. CRISTINA BAGNER SALE SOPLADA. TOCA LA MANO CAMPANA. MOMENTO PARA QUE SALGA MARIO VÉLEZ. MARIO VÉLEZ QUE TAMBIÉN HA SIDO GRATO PARA EL EQUIPO ROJO. LA VELOCIDAD QUE LE HA PUESTO A ESTE COMPETIDOR. LA VERDAD QUE INTERESANTÍSIMO. NADA TAMBIÉN QUE HACER. BASTANTE BIEN LO DE KIMMERLY. VINCEN POR SU LADO. CREO QUE EL EQUIPO ROJO ESTÁ ENCRANANDO EN ESTA PARTE. NO COMPITE A ALEX. NO COMPITE A ALEX EN ESTA. SE QUEDA TODAVÍA CON LAS GANAS DE COMPETIR CONTRA MANUEL MELO. QUE LE DIJO YAMOS COMPITE, COMPITE, COMPITE. YAMOS COMPITE, COMPITE. VAMOS A VER SI ESTO SE DA EN EL DÍA DE AMENAZA. ATENCIÓN. 7.30. SÍ, 7.30. 5.4. 5.4 EL EQUIPO ROJO. YA ESTÁ VINCEN AGORA SUBIENDO. SERPENTEANDO EN ASCENSO. PUEDES SERPENTEAR EN ASCENSO O PUEDES DESCENDER SERPENTEANDO. ES PARECIDO POR NO LO MISMO. 7.45. 4. YA ESTÁN AHORA BAJANDO PERFECTAMENTE. VAMOS RAV. ESTE ES TU MOMENTO. NO SE LE NOTA POR EL PAÑOLO LA CARA. 7.45. ESTE ES EL MOMENTO PARA EL EQUIPO ROJO. CONTINUO A VINCENER EL MUYACHO. ESTÁ BAJANDO PERFECTAMENTE. LA INTERSECCIÓN 7.52. TREMENDO EL PLANO CON WILLY ATRAS. MUY BIEN WILLY. NOSTROS JUEZ CON LAS GAFAS. 7.57. 8 MINUTOS DE COMPETENCIA, SEÑORAS Y SEÑORES. ESTAMOS EN LIVO. CALLE 7 LO ES TODO PARA TI. ENTONCES EL HASHTAG ES ESE. COMENTEN EN ESTO MOMENTO EN EL ARROBA CALLE7TC. Y TAMBIÉN PUEDEN SEGUIRNOS A NOSOTROS A NOSOTROS A NOSOTROS A NOSOTROS A NOSOTROS A INSTRAN. ¿CUELA SU CUENTA? EH... ¿FELIPE? ESO. RODAN PARINA. BIEN, BIEN. MUY BIEN. AIMARIANO 10. SÍGANOS POR FAVOR. 8.17. 5 A 5. UN BAZO COOLADA LE VAMOS A DAR. 5 A 8 CON 22. CONTINÚA EN ESTE MOMENTO VINCENT. TOCA LA CAMPANA Y SALE CHRISTINA BATNER. 8 MINUTOS CON 30 SEGUNDOS. MOMENTO PARA MARIO VELES. LA VESTASA ES CORTA. TODAÍA ES SOLAMENTE UNA CAMPANADA. PERO NO HA LOGRADO DEMOSTRAR ESA DIFERENCIA EL EQUIPO AMARILLO AL COMPETIR PARA PODER RESTAR ESTE PROBLEMA QUE TIENEN AHORA LOS AMARILLOS. PERO EL EQUIPO AMARILLO AHORA EN LA VUELTA QUE TUVO RAP LO USO BIEN. PERO TUVO RAP Arme niños. PERO ME REVISO ES MUCHO MUCHO MÁS RAPeDRAD NOS DEL PRIORICIO. PERO VAMOS A QUE DESDE EL PRINCIPIO TENEN ESTA ÚLTIMA VUELTA Y AHORA NUESTRA SE VIENE EL ÚLTIMO MINUTO. SE VIENE PORQUÍ CAÑONES, ATEMÁTICA. WEA VER QUE LE PUEDE DA V UELTA. ENTRAMOS ÚLTIMO MINUTO. UNTIMO MINUTO. NUEVE MINUTOS CON TRES SEGUNDOS AHORA. JULIAN CAMPO CONTINÚA. DEL OTRO LADO ESTA KIMBERLY. Vamos a ver que se le cae el pañuelo Tiene que descender a la piscina ahora Tiene que tomar el pañuelo Tiene que tomar el pañuelo Ahora está saliendo 9 con 15 Sale el estilo militar 9 minutos con 16 Está llegando Toca la campana también en este momento Y sale ahora No le dio la mano Dice Se acababan los últimos segundos de competencia Sonríe Empieza a sonreír Cristina Sonríe Vincent Sonríe Jacey Bueno Jacey mentira no sonríe Sonríe el resto del equipo rojo Vamos a ver parece Que se le van a dar La primera competencia para ellos Atención 25 segundos Se termina esto Señora Si señores Atención Se va a terminar esto 9 con 40 20 segundos 6 a 6 Continúa Este empatado Por el equipo rojo adelante Medio ventaja ahora 9 con 45 Ya está llegando Campanada 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 Para la campanita Campanita Queda los últimos 10 Sí Si señores Se va a terminar en este momento Atención Quedan los últimos Los últimos 5 4 3 Go 1 Y el equipo 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 Ganador Dígalo Rojo Es el rojo Sí señores El equipo Y 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 el equipo Curioso No ¿Cómo? ¿Qué dijo? ¿Qué dijo? El equipo Curioso No Están curiosos Los rojos Esa es la demanda Los rojos No Es Es cial Vamos Los rojos En T copï NO LLEGO TODAVÍA. ES INCREÍBLE. DICE QUE PERDÍA PORQUE NO ALENTÓ. NO, QUÉ PENA. ES INCREÍBLE. ES INCREÍBLE. Y LE FUE LANZANDO IGUAL UN POQUITO A SU HERMANA. IGUAL A SU HERMANA. BUENO. GANADO LOS ROJOS. PERO YO TENGO UNA MEJOR COMUNICACÓN PARA TODOS USTEDES.